Ahí está Sí, ahí está Vaya de branca A ver Es el machito Mira El pero tuyo es el siguiente Menos es más No es tan bueno ser tan exagerada Tu personaje me encantó Pero si tú revisas los videos Tu personaje, Melanie No es tan exagerada como lo hiciste Entonces hay que bajar un poquito las devoluciones Pero por lo demás Una de mis favoritas también Seguramente la pregunta de mi calificación es Un... Nueve Nueve Pénalote por favor Pienes a más Raiza La segunda ¿Qué tal Raiza? ¿Cómo estás? Bueno, déjame felicitarte Realmente a mí me encantó tu energía Descrepo un poquito con... De branca Me encantó Realmente me veniste de personaje La única sugerencia que te voy a hacer Es que trates de... Suavizar un poco más tu rostro ¿Sí? Acuérdate que nosotros tenemos facciones un poco más duras Y a veces hay que recargar un poquito más Aún para crear un efecto un poco más natural Como el que tú querías lograr ahora Del resto felicidades Perfecto Suavizar yo para mí en diez ¡Diez! ¡Perfecto! Y Carlitos A ver, yo solamente tengo que decir una cosa No hay branca Tú fumaste lo mismo que fumó ella Porque no te gustó Sí le gustó ¿Te gustó? Pero para nueve A ver, yo estoy diciendo que tengo que buscar un pero Y el pero es que me perdió un poquito esa verdad Claro, eso sí es verdad Mira que Penélope acaba de decirme que no suavizó su rostro Eso significa que está exagerando un poco Pero me encantó igual No, lo Penélope Pero lo que tienes es el pene Nada más Pero yo voy a descubrir el voto secreto ¡Maldita! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Me encantó! Gracias Seguimos ahora con la Juana Kardashian Gracias